El otro día pensé en esto a raíz del vídeo ese que hice de Broncano y el youtuber este. Bien, pues estuve pensando en que efectivamente no hay humoristas de izquierdas. Y es una cuestión a la que de verdad le he dedicado unos buenos ratos estos días. Sí, porque me pregunto a qué se debe esa circunstancia. De verdad que no conozco humoristas o actores que sean de derechas. Y no sé por qué es. Entiendo, a ver. Pensé que igual era porque, bueno, el actor o el humorista es la típica persona que vive de las palabras, vive de las ideas. Y históricamente los intelectuales, que también son personas que viven de sus ideas, tienden a ser bastante de izquierdas. ¿Vale? Porque son personas que miran el mundo y ven problemas, como todos. Pero entienden que los problemas se pueden solucionar si se implementan sus grandes ideas. En lugar de trabajando. Y los humoristas, claro, no comparten con los intelectuales el deseo de mejorar el mundo con sus ideas. Pero de alguna forma sí que, bueno, sí que usan sus ideas para ganarse la vida. O sea que, sí, básicamente viven de sus ideas. No son iguales que los intelectuales, ¿vale? No simplemente porque los intelectuales me caigan fatal, sino... Y los humoristas me caigan bien. Sino porque creo que es distinto. Porque el intelectual, al vivir de sus ideas, digamos que lo da todo por las mismas, aunque sean estúpidas. Mientras que el humorista no suele tener unas ideas por las cuales morir. Es más una persona que, bueno, pues observa la realidad y, bueno, le saca... Hace observaciones graciosas sobre la misma. Pero es verdad que luego va a casa y tiende a ser de izquierdas. Y no sé por qué. Solo hay un humorista que podría considerar de derechas, que yo conozca. Y falleció, pobre. Arturo Fernández, un clásico. Cuando le digo... Cuando en alguna cita he hablado de Arturo Fernández como humorista favorito. No es el favorito que tengo, ¿vale? Tengo otros. Pero es uno de mis preferidos. Que en paz descanse. Y cuando he sacado su nombre, cuando le he mentado en alguna cita o... Sí, sobre todo citas. No sé por qué. En general las mujeres me miran fatal con este tema. Porque, claro, Arturo Fernández, por la época en la que, digamos, se puso de moda, tenía comentarios bastante machistas, escuchados hoy. Que en su día no eran machistas, eran simplemente, bueno, comentarios. Y creo que se le juzga injustamente por esto. Porque, claro, no se puede juzgar a alguien por lo que dijo hace 20 años de acuerdo a los valores de hoy. Yo no creo que fuese una persona que le faltase el respeto a las mujeres, ni que pensase que los hombres son superiores a las mujeres. Que eso sería malo. Yo creo que es simplemente una persona que, bueno, pues, o sea, actuaba conforme se actuaba en la época. Pero, bueno, más allá de eso, este parece que era de derechas. Igual luego en casa no, ¿vale? Pero actuaba como un señorito y luego en casa era un señorito. Y los señoritos tienden a ser de derechas. Entonces, este es el único. Tiene que haber más. A ver, tampoco he hecho un estudio. Pero, pero, nada, quería, quería compartir esto con vosotros porque, bueno, vi que a la nariz un montón. No, eso, quería compartir lo de los humoristas con vosotros para ver si tenéis alguna idea. Porque de verdad, no sé, no sé por qué. Lo más cerca que he estado de una solución es eso, lo de compararlos a los intelectuales. Que también tienden a ser de izquierdas. Aunque hay intelectuales que no son de izquierdas. Sí, podríamos hablar de los profesores, por ejemplo, profesores liberales. Que tengan ideas de derechas y vivan de esas ideas de derechas. Como podría ser, supongo que Hayek y Rothbard, toda esta gente, supongo que eran profesores. Y, no sé, nunca tuvieron una profesión, digamos, relacionada con la industria. Creo. Pero, pero sí, o sea que no, no sé, está difícil. No se me ocurre por qué es. La verdad es que no lo sé. No se me ocurre por qué es. No se me ocurre por qué es. Gracias.